Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Node.js. Muy contentos porque después de un poquito más de un mes, les traemos esta primera parte del capítulo 5, trabajando Node.js con bases de datos, específicamente MongoDB. Vamos a dar oportunidad, si no has visto los capítulos anteriores, de dar clic y poderte poner al corriente. Y si no le diste clic, quiere decir que porque estás ansioso de comenzar con este capítulo. Vamos a adentrarnos un poquito a MongoDB. A lo mejor es tu primer contacto o eres principiante. En mi caso soy principiante. Vamos nada más a leer. MongoDB es una base de datos escalable, de alto desempeño y de código abierto. Y además es no SQL. Esto quiere decir que es no relacional. Básicamente es una base de datos que no se maneja a través de tablas relacionadas por una llave primaria, una llave foránea, como hemos estado acostumbrados los que hemos programado durante muchos años. Sobre todo MySQL. Y este sí nos cambia completamente el concepto. Si vemos aquí el logotipo de MongoDB, dice name, mongo, type, db. Esta estructura es como estructura JavaScript, estructura JSON. Y este formato JSON es el que utiliza prácticamente MongoDB en toda su estructura. Les recomiendo este try it out, que viene en la página principal, en donde puedes seguir un tutorial muy sencillito. Aquí te van dando las instrucciones. Por ejemplo, aquí tenemos una consola que trabaja Mongo. Y aquí estamos asignando una variable A5, B, le podemos poner 30. Y si mandamos a imprimir A por B, vamos a obtener ahí el resultado de la operación. 25. Entonces ya le damos next. Y aquí nos van dando las indicaciones. Aquí nos muestra cómo Mongo trabaja a través de estructuras JSON, estructuras JavaScript. Y bueno, ya esta es tarea de ustedes, que le den una checada. Para comenzar con MongoDB, tienes que descargarlo. Tenemos para Mac, Linux, Windows y tienes por ahí el código fuente si quieres compilarlo. Entonces yo lo que hice fue descargar esta versión para Mac. Y en este caso pues ya la tengo yo trabajando. Antes de comenzar, también me gustó mucho esta página. La voy a enlazar ahí en la descripción del video. Dice modelando con MongoDB. Pero para comprender la parte de la nueva manera de trabajar de Mongo, es a través de documentos y a través de colecciones. La colección es un contenedor de muchos documentos. Y básicamente lo que les quiero enseñar aquí es este slide. En donde es la estructura de cualquier página o blog en internet. Y como es la representación gráfica para MongoDB. Donde tenemos esta primera página que es todo el post. En lugar de tener otra tabla relacionada con los comentarios, lo incluimos dentro del documento de post. Es un, digamos, subdocumento. Y si tenemos muchos posts, es una colección. Y bien fácil se representa de esta manera. Donde tenemos el título, ahí se escribe. Tenemos el texto del blog. Y entonces tenemos los comments, los comentarios. Donde aquí viene cada uno de los comentarios y viene en un objeto. Y se representa básicamente de esta manera. Entonces, vámonos a trabajar directamente a esta parte de Mongo. Antes de comenzar, les platico cómo funciona. Para arrancar el servidor de Mongo, tienes que utilizar el comando mongod. Listo. Lo tenemos esperando para las conexiones en este puerto. Es el puerto por default de Mongo. Entonces, ya no puedo hacer absolutamente nada en esa terminal. Tengo que abrir una ventana nueva. Esta terminal la dejamos para que Mongo esté ejecutándose. Y para utilizar Mongo, podemos escribir Mongo. Si escribimos help, tenemos los comandos básicos de las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, show.dbs. Lo que hace es mostrarnos las bases de datos que tenemos ahí. Localmente, aquí en este servidor de Mongo. Show collections. Este también nos va a servir. Ah, pero primero tenemos que usar este comando. Este comando es importante para switchear. Vamos a hacer un switch. Nos vamos a cambiar de la base de datos en la que nos encontremos a una nueva. Y si no existe, la va a crear. Entonces, no necesitamos un comando create y luego un comando use. Este comando se encarga de las dos cosas. Vamos a hacer algunas pruebas. Por ejemplo, use pruebas curso. Aquí vemos que no hay ninguno que se llame pruebas curso. Dice que ya switchamos a una base de datos pruebas curso. Y ahora le digo, muéstrame las colecciones. No hay ninguna. Entonces, aquí lo que voy a hacer es utilizar este comando, dbhelp. Y aquí tenemos todas las operaciones básicas. De las que podemos disponer. Por ejemplo, aquí la que voy a utilizar es la de crear colección. Entonces, basta con crear colección y ponerle un nombre. Vamos a ponerle test. Dice que ok. Vamos otra vez a show collections. Listo. Ahí está test. Y voy a insertar datos ahí. db.test o referencia a mi colección. Y entonces, hay un comando llamado insert. Y aquí, lo que recibe este método es un objeto. Debemos darle un objeto en esta representación JSON. Por ejemplo, Daniel. Apellido. Es el nombre del campo. Y esto, entre comillas, es el valor del campo. Para ver qué es lo que hay en esta colección, vamos a utilizar el método find, sin parámetros. Esto es equivalente a un select asterisco from nombre de la tabla. Y nos devuelve todo lo que tenemos. Aquí ya vemos que nos crea un identificador. Vemos el nombre y el apellido. Voy a crear otro insert. Aquí lo voy a poner. Smith. Aquí lo voy a poner. Brian. Entonces, si vemos con el punto find, ya tengo ahí los dos registros. Y esta es la manera en que funciona Mongo. Y bueno. Ya me voy a salir aquí. Control-C. Clear. Y ahora sí. Vámonos directamente a hacer nuestro proyecto en Node.js. Ya que aprendimos un poquito de Mongo. Lo primero que hago es ver en qué ruta estoy. Me voy a mover a la ruta en donde tengo mis documentos. Los videos anteriores, los cursos. Lo tengo aquí en CD. Curso now. LS. Ahí está video 3, video 4. Estamos haciendo el video 5. Entonces, express. Video 5. Ya vimos express en los videos anteriores. Ahora tenemos que instalar las dependencias con npm. Nos movemos primero a la carpeta. Y luego npm. Instal. Esto nos va a instalar express y todo lo que necesitamos adentro. Gate. Que es nuestro gestor de plantillas. Y una vez que termina de instalarse. Ya tenemos el proyecto aquí en nuestro. Finder. Documents. Curso now. Y aquí está el video 5. Me voy a pasar a. A textmate. Para hacer un proyecto. Con este video 5. Y aquí tenemos todos los archivos. Digo. Es lo mismo que. Si damos aquí. LS. Listo. Entonces ya tenemos nuestro. Nuestro proyecto. Recordemos que. Podemos correr. No de mon. Y el nombre del archivo. No dice que está corriendo en el puerto número 3000. Entonces. Basta con que. Abramos. Localhost en su puerto 3000. Y tenemos nuestro mensaje de bienvenida a express. Listo. Ya tenemos todo para comenzar. Lo primero que voy a hacer es. Editar este. Archivo. Para comenzar a editar las rutas. Pero. Aprendí un. Una manera de hacerlo. Que me gusta. Es quitar. Rutas de aquí. Déjenme hacer un poquito más grande el texto. Ahí está. Y en lugar de utilizar aquí las rutas. Porque. Ya cuando utilizas muchas rutas. Este. Este archivo. Inicial. Se te empieza a hacer como que muy grande. Entonces me gusta más. Manejarlo de esta manera. Nada más requerir. El archivo rutas. Routes. Y pasarle el objeto app. Que es nuestro objeto express. Que estamos declarando aquí en esta parte. Grabo. Y. Me voy a rutas. Index. Aquí voy a copiar. Esto. Que es. El renderizado de la página. ¿No? Pero básicamente lo que. Lo que me interesa hacer en este. En este ruteo. Es. Primeramente. Exportarlo como un módulo. Module. Module. Punto export. Y aquí lo que hacemos. Es que en la función vamos a recibir el parámetro app. Que. Es. El objeto express. Mandamos aquí. Hace un momento. Y. Ahora sí. Aquí adentro. Podemos utilizar esta variable app. Para. Hacer nuestras rutas. En este caso vamos a hacer la ruta. Raíz. Y recordemos. Que esto. Manda llamar una función. Que recibe. Un request. Y un response. Como parámetros. Y lo que tenía aquí copiado. Que es. Renderizar. Como. Renderizar. Que es como. No sé cómo decirlo en español. Ya se me olvidó. Pero. Bueno. Vamos a utilizar este archivo index. Para. Mandarle estas variables. En objeto. En formato json. De. Lo que tengamos aquí en nuestras vistas. Este archivo index. Es este archivo index. De aquí. Entonces. Vamos a ver si estos cambios que hice. Están funcionando. No de mon. Dice que sí. Y. Actualizo. Y listo. No tengo ningún error. Entonces todo va. Todo va bien. Para comenzar a. A trabajar con. MongoDB. Y. Vamos a hacer un ejemplo. Pequeño. Y. Lo trataré de. Explicar rápido. Pero. Pero. Que esté bien explicado. Porque. Esta es mi intención. Con estos videos. Pero también. No me gusta que sean tan largos. Para no hacerlo aburrido. Pero bueno. Voy a hacer un ejemplo pequeño. En donde vamos a tomar. Muy simple el nombre. El correo. De una persona. Y. Enlistarlo en una. No sé. En una lista de suscriptores. Para algo. Entonces. Lo primero que yo hago. Es crear un. Un modelo. Como. Como si. Estuviermos manejando. La capa. El. Modelo MVC. Modelo. Vista controlador. Entonces. Ya tenemos aquí las vistas. Los controladores. A veces los manejamos aquí dentro. Las rutas. O se puede crear otra carpeta. De controladores. Pero. En este caso. Lo que voy a crear. Es un folder. Llamado. Model. O models. Donde voy a crear. Un modelo. En este caso. Suscriptores. Suscriptores. Y aquí. Voy a. A mandar a llamar. Las funciones. Que tienen que ver. Con la base de datos. Entonces. Es nada más como para. Una manera de. Organizarlo un poquito más. Nuestro proyecto. Y bueno. Aquí lo que tenemos. Que escribir. Primeramente. Es. 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 La librería. Nativa. De MongoDB. Esta simplemente se llama. MongoDB. Si. Aquí lo vamos a. Requerir el objeto. La propiedad. De B. También necesitamos. Una variable servidor. Que es la que va a levantar. La instancia. Con el servidor de MongoDB. Y este. Es el mismo. MongoDB. Pero. Su. Propiedad server. Y. Tres variables importantes. Que necesitamos. El puerto. Este puerto. Siempre lo maneja. MongoDB. Por default. Pero puede ser cambiado. Si se necesita. Necesitamos. Un servidor. En este caso. Localhost. Y necesitamos. El nombre. De la base de datos. Todavía no la tenemos creada. Pero. Recordemos que. Mongo. La crea. Si es que todavía. No existe. Entonces. Aquí podemos utilizar. Le voy a poner nada más. Video 5. El folder. Del proyecto. Entonces. Aquí. Voy a empezar a trabajar. Con esta variable. Que se llama. Su. De suscriptores. O. Suscriptores. Y. Primeramente. Lo declaro. Como. Un objeto vacío. Todavía no tiene nada. Pero lo voy a empezar a. A asignar. Métodos y propiedades. En este caso. Le voy a agregar una. Propiedad. Debe. Para. Mandar a llamar la instancia. De. Este. Esta variable. Debe. Nuevo. Base de datos. Y lo que. Queremos decirle aquí. Es que nos crea una base de datos. Con este nombre. Esta variable que hicimos acá. En donde la va a crear. La va a crear. En este. Servidor. Server. Que es. Esta variable. Que estamos aquí. Y entonces. Este nuevo server. Necesita saber. En donde. Que es el host. En que puerto. Y. Auto. Es una. Un objeto de configuración. En donde le decimos. Que. Maneje una. Auto. Reconexión. De manera predeterminada. Como verdadero. Y luego. Después de este objeto. Le mandamos un objeto vacío. Que no estoy seguro que va ahí. Honestamente. Pues así va la sintaxis. Y entonces. Nada más la sigo. Ok. Ya tenemos la definición. De la base de datos. Y ahora lo que. Necesitamos hacer. Es abrirla. Entonces. Suscriptores. Base de datos. Vamos a abrirla. Y aquí. Vamos a. A mandar a llamar a una función. Una vez que esté abierto. Simplemente para saber. Si fue. Exitosa la operación. Es decir. Abrirla. La base de datos o no. Entonces. Si vemos que. Tenemos algún error. Vamos a mandar. A la consola de Node. Simplemente el error. Pero si no. Quiere decir que todo sale bien. Y mandamos a la consola. Y mandamos a la consola de Node. Conectado. A la. Base de datos. Los puntos. Y aquí le concatenamos. Como javascript. El nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Para lograr. La instancia del servidor de MongoDB. Y entonces. Con lo que vamos a estar trabajando. Es con el. Con. Con una colección. De suscriptores. En donde. Vamos a tener. Todos nuestros documentos. Que van a ser. Los suscriptores en sí. Cada uno de ellos. Entonces. Esto vamos a llamarle. Suscriptores. Y tengo que crear. Esta colección. Si. Esta es. El nombre de una propiedad. Que yo. Estoy creando en este momento. Para el objeto. Pero. Todavía no existe. En nuestra base de datos. Que se abrió acá. Entonces. Vamos a crear. Esta colección. Y simplemente. Lo hacemos. Como. Con el mismo. Objeto sus. Con la misma. Base de datos. Que. Configuramos aquí. En esta línea. Y aquí. Simplemente le decimos. Collection. Y suscriptores. ¿Sale? Entonces. Ya. Esta colección. Se va a crear automáticamente. Si es que no existe. Y se va a asignar aquí. Entonces. Cualquier operación. De inserción. De editar. De eliminar. Lo vamos a estar manejando. Con este objeto. Suscriptores. Vamos a. Exportar. Este objeto. Module. Punto. Export. Este es como. Un estándar. De node. Para convertir. Este archivo. Suscriptores. Suscriptores. Punto. Js. Como un módulo. Y lo que devuelve el módulo. Es lo que este objeto. Tenga. Vamos a mandar. Exportar ese objeto. Y aquí abajo. Le vamos a agregar los métodos. Asus. Que van a ser los de agregar. Eliminar. Editar. Entonces. Ok. Ya tenemos la. Ya establecimos. La parte de la. De la base de datos. Entonces. Vamos a. A nuestra. A nuestras vistas. Para abrir el archivo de Jade. Que es este archivo que tenemos como. Welcome. Aquí le voy a mandar. Lista. Sus. Escriptores. Grabo. Y se actualizó aquí. Ya tenemos. Este. Campo. Actualizado. Vamos. A nuestro archivo de Jade. Voy a borrar. Este. Esta línea. Voy a dejar el título. Nada más por. Presentación. Y lo que queremos hacer es. Un formulario. Con dos campos. El de nombre. El del email. Para. Recolectar la información. Del usuario. A este formulario. Le voy a crear. Le voy a decir. Que. Lo haga por el método post. Recordemos que. Lo único que estamos escribiendo aquí. Es HTML. No es otra cosa. Pero. Con un formato. Diferente. Que maneja yo. Y ya. Ya lo hemos visto. Pues bueno. Con cada video. Lo iremos viendo un poquito más. Vamos a crear una etiqueta. Label. Para el nombre. Luego necesitamos un input. Este va a ser de tipo texto. Text. Y de nombre. Le ponemos. Name. También. Que es este nombre. Que vamos a recolectar. Luego. Vamos a crear. La de. La del email. Otro input. Que necesitamos. Igual. Que sea de tipo. Texto. Y el name. Va a ser igual. A email. Y necesitamos también un botón. Pero este va a ser de tipo. Submit. Y entonces. En este botón. De tipo submit. Vamos a. A mandar el formulario. Por este método post. Con las variables nombre. Email. Que el usuario capture. Entonces. Nada más. Le ponemos aquí. Suscribir. Ok. Si guardo. Y venimos aquí a actualizar. Ya tenemos estos campos. Email. Y ya lo voy a suscribir. Si. Entonces. Lo que necesitamos. Hacer. Es que. Hacer una función. Para añadir. O para insertar. Este campo. Cada vez que apretemos. Ese botón. Ahorita. Lo que. Va a suceder. Si. Apreto el botón. Es que me va a decir. Que no puede. Interpretar este. Post. Dado que. No existe. No. No hemos. Hecho una ruta. Un ruteo para. Para ello. Y entonces. Necesitamos proceder a eso. Ok. Entonces. Vámonos a nuestro ruteo. Index. Y vamos a crear eso. Vamos a decirle. Oye pues. Si. Ves que. Estás recibiendo. Aquí en la. Raíz. Variables post. Entonces. Ejecuta esta función. Recibe un requerimiento. Recibe un response. Y. Lo que vamos a hacer. En este. En esta ruta. Es. Mandar a llamar una función. Que todavía no la tenemos. Tenemos que crearla. Pero esta función. Es una función. Es una función. Para insertar el registro. Entonces. Vamos a llamarle. Ok. Primero. Tenemos que hacer referencia. A este módulo. Que creamos. Gracias a esta línea. Número 21. Esto que está aquí. Es un módulo. Que podemos utilizar. En cualquier parte de nuevo. Entonces. Esto se hace simplemente. Requiriéndolo. Le voy a poner su. En lugar de sus. Para no confundirnos. Con esta variable de acá. Y. Eso se hace simplemente. Con el require. Y la ruta. Como estamos aquí adentro. De roots. Necesitamos. Irnos a raíz. Y luego. Y luego irnos a models. Y suscriptors. Entonces. Me voy a raíz. Models. Y suscriptors. No es necesario utilizar la extensión. Ya que. No. Express. No. No la utilizan. No es necesario. Y bueno. Ahora sí que tengo ahí el objeto. Este objeto. Sub. Es nuestro objeto. Del modelo. Nuestro modelo. De base de datos. Y le voy a decir. Que en este método post. Me cree un nuevo. Un nuevo registro. Y le mando un objeto. Aquí el objeto que le voy a mandar. Es un objeto en representación. Jason. Pero le voy a decir que. En este request. Busquemos el parámetro. Que. Que mandamos por post. Y que se llama name. Ese. Ese. Este. Que está aquí. Y luego. Coma. Y le voy a decir que también. Le voy a mandar un email. Pero que primero me lo reciba. De los parámetros. Que utilizamos en el formulario. Con nombre email. Que es este de aquí. ¿Vale? Y esto es todo lo que necesito. Nada más necesito el objeto que voy a insertar. En este caso voy a insertar un nombre. Y un email. Lo que también necesitamos aquí. Es una función. Si logra insertarlos. O si no logra insertarlos. Necesitamos. Saberlo. Entonces. Podemos manejar una E. De error. Pero lo único que quiero hacer aquí. Es que me vuelva. A hacer un render. A la misma ruta. Que es la raíz. Y bueno. Seguimos manejando el título. Si no nos va a marcar un error. De que no existe este título. Que es lista de. Suscriptores. Y con esto. Nos debe estar funcionando la inserción. Pero no. Porque no existe este. Este método todavía. Vamos a crearlo. Este método va a estar muy sencillo. Simplemente consiste. En mandar a llamarla. El método insert. De MongoDB. Entonces aquí le voy a decir que. Sus. Punto new. Va a ser una. Función. Y esta función. Va a recibir. El nuevo. El nuevo dato. Que vamos a insertar. Y un. Una función callback. Espero no. No confundir aquí demasiado. Recordemos que estamos solicitando el correo. Para una lista de suscriptores. Entonces no queremos correos repetidos. Porque. No es como funciona. Vamos a hacer una validación. Buscando si ese correo existe. En primera instancia. Para ello. Utilizamos. Esta función. Find one. Que es como. Si. Hiciéramos un select. Con un where. Nombre del campo. Igual a. X. Y. Limit. Uno. Entonces. Para eso nos. Nos sirve este. Para localizar elementos. Dentro de la base de datos. Y entonces. Lo que recibe como. Como parámetro. Es. El campo. O campos que estás buscando. En este caso. Va a ser el email. Y va a ser. Esta variable. New data. Que mandamos aquí. Como un. Un objeto. Y entonces. Agarramos este campo. Que es email. Y entonces. Oye. Le decimos. Oye. Encuéntrame en la base de datos. Cualquier. Registro. Que el email. Sea. Este email. ¿Cuál? El nuevo. Que estamos aquí capturando. Entonces. Si lo encuentra. Necesitamos aquí. Mandar una. A llamar a una función. Para manejar. El error. O el objeto. Que encontró. Y entonces. Hacemos una validación. Si encuentra un objeto. Este de aquí. Lo podemos poner. O, B, J. O, B, J. Si encuentra un objeto. Quiere decir. Que porque el correo. Ya está ahí. Ya está. En la base de datos. Y entonces. Lo que le vamos a mandar. A nuestro. Callback. Que es la función. Que. Que devolvemos. Al momento. De querer. Llamar a este. New. Y le decimos. Ese. Email. Ya. Existe. Punto. Si. Oh. Entonces. Si no existe un objeto. Quiere decir. Que porque tenemos la posibilidad. De agregarlo. Entonces. Sus. Punto. La colección. Escriptores. Y entonces. Nada más mandamos a hacer el insert. De MongoDB. Y este. Este. Lo que va a insertar este. Completamente el nuevo objeto. El nuevo objeto. Tal cual se lo mandamos. Con el nombre y el email. Y. Ejecutar un. El callback. Que simplemente. Pues no le mandamos nada. Porque en este caso. No necesitamos controlar. Un mensaje de error. Y ahora si. Está fallando. Vamos a ver. Ok. Aquí. Vean como me hace falta una coma. Entonces. Vamos a ponerla. Yo creo que ustedes se dieron cuenta. Aquí. Coma. ¿Vale? Es la ruta. Del. Ruteo. Que estamos haciendo. Y el callback. ¿Vale? Vamos a ver. Aquí dice. No demon. Todavía sigue encontrando un error. Ah. Ok. En este momento. Estamos. Detectando un error. Porque nos hace falta un módulo. Dice que no encuentra el módulo. Y lo que tenemos que hacer es. Localizar este módulo. Este módulo se llama. MongoDB. Es un. Módulo nativo. De. Para Node. Pero. Si vemos nuestro. Package. Punto JSON. Aquí están las dependencias. Que ocupamos. Y me estoy refiriendo. A este. Que vemos aquí en pantalla. Y. No. No lo tiene. Dentro del. Del package. Pero es muy fácil solicitarlo. Con. NPM. No me quedo ni terminado. Vamos a instalar esa librería que necesitamos. NPM. Install. Y este va a ser. Dijimos que se llama MongoDB. Que es el. El nativo. Y una parte bien importante. Es utilizar este comando save. Porque ese nos. Nos agrega automáticamente. El texto que necesitamos aquí. Nuestro package. JSON. Vamos a verlo. Aquí lo va a estar. Instalando. Y cuando me muevo aquí. Listo. Ahí mágicamente aparece. MongoDB. Entonces vamos a tratar de ejecutar el servidor. Modemon. App. Jts. Entonces seguimos con un error. Ah. Models. Suscriptors. El. Este. Que creamos no. Y que estamos mandando a llamar aquí. No lo está detectando. Vamos a ver por qué. Ya vi el error. Vamos a renombrar este. No le puse. Subs. Subs. Subscriptors. Ok. Entonces aquí. Subscriptors. Listo. Otra vez se está escuchando en el puerto 3000. Y entonces vamos a agregar usuarios. Daniel. Y. Daniel. Arroba. Software. .net Tenemos un error. Este es un error en el render. Dice. En la vista. En la vista. Raíz. Que es la diagonal. Algo estamos haciendo mal. En esta parte. Index. Es en el post. Recordemos que estamos en el método post. Donde. Andamos a llamar. Esta función. New. ¿Ven algún error? Res. Render. Ah, sí. Claro. La raíz es esta. Es esta. La de banal. Pero necesitamos decirle que vista va a cargar. Que es el index. Entonces. Listo. Voy a abrir una ventana de terminal. Nada más para checar lo que está sucediendo. En. En Mongo. Show. V10. Si llama video 5. Entonces. Use. Video 5. Show collections. Nos debe mostrar la colección. Subscriptor. Ahí está. Perfecto. Entonces. Db. Punto. Subscriptor. Punto. Find. Y esto nos devuelve todo. Aquí me equivoqué. Otra vez. Use. Video 5. Db. Punto. Subscriptor. Punto. Find. Listo. Daniel. Email. Sí. Ahí está nuestro objeto creado. ¿Por qué no lo vemos aquí? Porque no hemos hecho ninguna función de listado. Que nos liste los. Los correos que hemos. Grabado. Vamos a crear esa función. Vamos a crear un nuevo método. Llamado. Sí. Y vamos a utilizar. Esta misma función. Que utilizamos aquí. Pero. En nuestro modelo. Nuestro modelo es. Subscriptor. Punto. Jts. Sus. Punto. List. Vamos a llamarla. Esta es una variable que nosotros estamos haciendo. Pero. Que en su función. Vamos simplemente a ejecutar. La. Función. Find. Y para que nos liste todos los. Los. Los registros que tengamos. Pero también. Vamos a utilizar esta función muy útil. Para estos casos. Que es que. Ese. Ese objeto que nos regresa. Nos lo convierte en una regla. Función. Donde. Si hay un error. Lo recibimos aquí. Y si no. Recibimos un response. Que es el arreglo en sí. Entonces. Si hay un error. Ejecutamos el callback. Con el error. Pero si no. Ejecutamos el callback. Con un nulo. Pero. Le mandamos el. El resultado. Que es el arreglo. Con. Todo el listado de usuarios que tengamos. ¿Vale? Y para mandar a llamar este listado. Tenemos que irnos. Al archivo de ruteo. Que. Que. Tenemos de ahí. Y como es. En este. En esta ruta. Donde es la raíz. Necesitamos primero. Hacer el. Obtener el listado. De. Registros. Para luego mandárselo aquí. En este objeto. Que es la manera que tenemos. Para mandar la información a. Al archivo. Jade. Entonces. Esto es muy fácil. Así como aquí. Su. New. Aquí vamos a utilizar un. Su. List. Mismo nombre que utilizamos. Y entonces. Le voy a decir. Que es lo que quiero que me liste. Este es el. El callback. En donde. Vamos a. Va a recibir. Esta función. El mismo. Las mismas dos variables. Que recibe. Que mandamos. Acá. En este. Modelo. Y entonces. Ahora si podemos hacer el. El render. Está aquí. Este está afuera. Tiene que estar adentro. De. 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 Que obtengamos la lista. Vamos a hacer el render. Pero aquí. Vamos a ponerle coma. Y vamos a. Suscriptors. A crear una variable. Suscriptors. Y le mandamos subs. Es este subs de aquí. Entonces aquí. Estamos ya listando. Y mandándoselo a. Y. A ver. Chivo de Y. Quiero verme. Nodemon. Está corriendo. Perfectamente bien. Entonces aquí recibimos esa variable. Lo que vamos a hacer es. Listarlo en una. En una etiqueta. UL. HTML. Pero para ello necesitamos un ciclo. Para recorrer el. El objeto de suscriptors. La ventaja que tenemos en Y. Es que podemos hacer. Condicionales. Ciclos. Tiene bastantes opciones. Y por eso es. Una de las opciones favoritas. Y. Entre los programadores de. De Node. Y entonces. Lo primero que va a hacer es. Que aquí al nivel del form. Voy a crear una. Etiqueta UL. Con un ID. E-mails. Y luego. Le voy a decir. Voy a validar si mi archivo. Si mi. Variable. Esta variable que le estoy mandando aquí. Suscriptors. 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 Es. Definida. Previamente. Entonces. Si es diferente. On the final. Entonces procedo. A mi ciclo. El loop. Es bien fácil aquí. Nada más le tengo que decir. Por. Each. Item. In. Y el objeto. Y listo. Lo que pongamos aquí con sangría. Hacia abajo. Todo esto va a estar. Ejecutado por el ciclo. Each. Entonces le voy a decir. Que me imprima un li. En donde. Imprima. Este item. Punto name. Vamos a guardar. Y vamos a ver si lo. Si lo está haciendo. Aquí vamos a ver. Oh. Está poniendo. No me lo. Está tomando como variable. Lo está tomando como texto. Para estos casos. Le tenemos que poner un signo. Igual. Grabo. Ahí está. O. Otra manera. Es utilizando este signo. De numeral. O de gato. Como se dice en México. Y. Encerrado entre llaves. Grabo. Actualizo. Y ahí está el Daniel. Ambas maneras son. Son buenas. Vamos a utilizar esta. Porque así estamos. Si detectamos rápidamente. Que es una variable. Y aparte ahorita vamos a hacer. Algunos cambios que. Vamos a necesitarlo de esa manera. Pero bueno. Daniel. Y el apellido. Copio esto. Perdón. El email. Entonces grabo. Daniel. Guión. Email. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si agrega un John. López. Debería listarlo. ¿Qué pasa? Que. Si actualizo. Ahí está. John López. Bueno. Aquí debería ser un correo. Pero. No me lo está haciendo. Al hacerlo en esta parte. Ana. Y aquí. Ana. Arroba. Software. Con. Suscribir. No me lo hace. Porque. Recordemos que aquí estamos ejecutando el método post. Y en el método post. De nuestras rutas. No existe. Ningún listado. Bien. Entonces aquí lo que le tenemos que decir es que después de este nuevo registro. Que está creando. Voy a copiar todo esto. Porque todo eso. Lo va a volver a hacer. Lo voy a mandar a llamar el método. List. De nuestro modelo. Entonces aquí. Ya los muestra. Ahora sí. Joseph. Y llegas. Ana. Aquí es correo. Joseph. Arroba. Software. Document. Entonces aquí aprieto. Suscribir. Y aquí lo vemos instantáneamente. Ya tenemos nuestra primera operación. En la base de datos. Que es agregar. O insertar. Un registro. Ahora lo que queremos es editar. Esa información que tenemos ahí. Para ello vamos a modificar el archivo Jade. Y voy a hacer. Pues. Un truquito que hago. Nada más. Poner un div oculto. Y uno visible. Y al momento de apretar el botón editar. Hago un switch. El visible lo hago oculto. Para mostrar los campos editables. Y hacer una edición. Inline. Entonces bueno. Vamos a crear esta. Este div. Entonces div. Este le voy a poner un. Una clase text. Este punto. Text. Lo que me hace crear es. Lo que me hace es crear un div. Con clase text. Adentro. Voy a crear un. Span. Y. Voy a dejar esa información tal como. Como está. Pero aquí lo que necesito es un. Botón de texto. Que va a ser un ancho. Una etiqueta. Una etiqueta A. Con. Href. Igual. En ningún lugar. Signo de numeral. El texto. Edit. Y luego aquí un pipe. Porque voy a poner una. Un botón de delete. Es la otra función que vamos a. Hacer. Href. Y entonces. No va a tener ninguna liga. Aquí. Delete. Voy a grabar. Para ver como vamos. Aquí voy a quitar el. Post. Listo. Editar. Y delete. Entonces. Lo que ahora necesito. Son los campos editables. Que van a estar cuando. Aquí. Cuando le apriete editar. Que es el de. Nombre. Y el de correo. Entonces. Eso lo voy a manejar en un formulario. Para poder mandar. Los datos vía post. Y este lo voy a manejar oculto. Hidden. O hidden. No estoy seguro. Como se pronuncia. Method. Post. Y aquí lo que le voy a decir. Es que me lleve. A una página. O a una ruta. Llamada save. Que no existe. Necesitamos definirla. En nuestro. Archivo de ruteo. Y aquí. Vamos a instar. Tres campos. El del nombre. El del correo. Y el del ID. Del registro. Para que podamos. Hacer la edición. Entonces. Primero voy a. Utilizar el. El ID. Este va a ser. El tipo. Hidden. Name. Entonces aquí voy a guardar el ID. Y. Y. Vamos a ver. Si recordamos aquí. Ah ya no tengo la. Terminal. Ok. Si recordemos. Si recordamos como. MongoDB define. El ID. Es con un guión bajo. ID. Pero. Recordemos que estamos haciendo. Un loop. Y traemos el objeto aquí en ID. En ID. Entonces ponemos el signo numeral. Las llaves. Entonces. Item. Punto. ID. Listo. Voy a. Deplicar esto dos veces. Porque aquí nada más. Necesito ponerle texto. Tipo texto. Nombre. Es name. Nombre es. Y. Name. Email. Así obtengo. Pongo las cajas de texto. Input. Pero a su vez. Voy a ponerle. Adentro el valor. Del. Nombre. Y del correo. Que tenemos ahí. Y entonces necesito un botón para. Salvar. Esta información. Lo mismo es un. Una etiqueta. Ancho. A. Con un href. En un lado. Y un texto. Save. Y además. Debería de tener la opción de cancelar. Entonces. Cancel. Href. Hacia el ningún lado. Y el texto. Cancel. Cancelar. Aquí vamos a ponerle. Guardar. Aquí vamos a ponerle. Adivinar. Las variables. Las estoy poniendo en inglés. Pero. Nuestro programa. Lo estamos escribiendo en español. Editar. Entonces vamos a ver. Hasta lo que ahorita llevamos. Ahí está. Ya Daniel. Lo pone aquí en una caja de texto. Daniel Software. Lo pone aquí. El correo. Pero esto no queremos que se vea. Nada más queremos. Que se vea cuando debemos clic en editar. Entonces. Para hacer eso. Muy sencillo con Javascript. Esta etiqueta hidden. O esa clase. Perdón. No está definida. Tenemos que decirle. Que lo que tenga etiqueta hidden. Sea. No. Desplegado. En pantalla. Cosa que nos. Hace esta. Esta. Es. Esos campos. Ocultos. Listo. Ahora necesitamos. Hacer las acciones. De estos botones. Pero antes de eso. Se me olvidó hacer. Un detalle. Vamos a pensar. Que quiero duplicar. Este correo. Entonces. Suscribir. No lo agrega. Pero no. No nos dimos cuenta. En ningún momento. Que fue un. Correo duplicado. Entonces. Para ello. Tenemos que. Que decirle. Que lo despliegue. En pantalla. Y para esto. Vamos a crear un div. Con un. Id. Error. Y en este. Id. Error. Le vamos a poner. Igual. Error. Y entonces. En nuestro ruteo. Tenemos que mandarle. A este archivo. Jade. Una variable. Llamada. Error. Error. Y esto. Se va a manejar. Aquí. No. En el post. Post. Aquí está new. Function. Y aquí está la e. De error. Entonces. Error. La e. Lo que diga el e. La variable e. Que es el mensaje de error. Que nos imprima. Ahí en ese div. Acá también. Vamos a tener que poner. Una variable error. O manejarla. Acá en jade. Como este. Porque no tenemos. Un error. Pero bueno. Aquí nada más. Voy a mandar. Una. Etiqueta vacía. Y. Para que se vea. Un poquito más claro. Error. Voy a hacer una. Regla. Para poner. El div. Eh. Color rojo. Listo. Vamos a ver. Si funciona. Send. Entonces. Daniel. Aquí está el correo. No está funcionando. Vamos a ver por qué. Post. E. Error. En su. Propiedad. O en su campo. E. Que es el error. Que estamos recibiendo. Debería de funcionar. No. No. No veo. Por qué no funciona. Perdón. Ah. Ya veo. Ahí tenemos que mandarle. Vamos a ver. New. Aquí en suscriptores. En new. Este callback. Sí. Tenía dos. Dos. Sí. Dos parámetros. El error y el objeto. Error. El objeto. Vamos a ver si funciona. Sí. Sí. Funciona. Ahora ya veo. Se está confundiendo con esta E. Y esta E de aquí. Entonces. Vamos a ponerle nada más. O. O. Ahí está. Ese E-mail. Ya existe. Voy a utilizar. Otro nombre. Erika. E-mail. Voy a poner uno repetido. El de. Ana. Arroba. Software. Suscribir. Ese E-mail ya existe. Ahora voy a utilizar uno que no existe. Igual. Erika. Pero ahora. Erika. Arroba. Software. Escribir. Listo. Y aquí está Erika. Vale. Entonces vámonos a la edición de los botones. Editar y eliminar. Todavía nos falta. Un ratito. Pero ya es rápido. Vamos a intentarlo hacer esto con. JQuery. JQuery. Cdm. Google. Quiero obtener nada más la URL. De JQuery. Que maneja Google. Y entonces. Esto se tiene que manejar en las plantillas de J. Mediante un script. SRS. Igual. A la URL. Y ahora ya estamos manejando JQuery. Nuestro. Nuestro proyecto. Pero para escribir el código JavaScript. Lo voy a hacer. SRS. Igual. En esta carpeta de acá. De la izquierda. Javascript. Entonces. Java. Script. Y se va a llamar. Main. J3. Grabo. Y aquí ahora tengo que crear un. Archivo. Main. System. Y aquí voy a crear un. Document. Punto. Ready. Con una función. Adentro. Que no recibe parámetros. Y aquí voy a escribir todo mi JQuery. ¿Vale? Entonces lo primero que tengo que hacer. En este. Archivo. Jaison. Es. Perdón. Javascript. JQuery. Es. La acción de editar. Entonces. Ahí le pusimos. A.Punto. Eso va a ser. Para verlo. Este. A.Punto. Pero. A.Punto. Edit. Son todos los botones estos. Editar. Entonces. Pueden ser muchos. Vamos a. Configurar un evento. On. Click. Le pasamos. El objeto. Evento. En la función. Y a este evento. Prevent. Default. Para que no ejecute. El. El. Href. Y aquí vamos a buscar el elemento de ley. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al dar aquí. Dar click aquí. Déjenme. Voy a. A.Página. J. Estoy dando click a este. Editar. Y me voy a ir a buscar. Este elemento de ley. Para. Que podamos. Después referir. A. Este. Formulario. Y podemos ejecutar la acción. Save. ¿Sí? Ok. Entonces. Li. Es igual. Al objeto. En donde estoy. Al botón que estoy haciendo click. This. Y que nos busque. El elemento de ley. Más cercano. Ahora sí. Al botón. Al elemento de ley. Y. Le buscamos. El formulario. Que tenemos ahí. En edición. Y le decimos que lo muestre. ¿Sale? Al momento que lo muestre. Queremos que oculte. El div que teníamos ahí. Le pusimos div. Punto. Test. Text. Div. Punto. Y este. Queremos que lo oculte. Hide. Sale. Con eso debe bastar. Para. Mostrar. Ajá. Ya los muestra. Pero necesitamos con cancelar. Ocultarlo. Vamos a hacer. Exactamente lo mismo. Pero con el botón. Cancel. Le pusimos. Cancel. Exactamente lo mismo. Pero ahora. Este lo va a ocultar. Este lo va a mostrar. Entonces. Editar. Cancelar. Editar. Cancelar. Y ahora lo que tengo que hacer. Es que con el botón guardar. Mande el formulario. Hacia. Esta ruta. Que todavía no. Ruteamos. Vamos a escribir. Esa acción para botón. A punto. Save. Lo mismo. Voy a copiar esto. Voy a copiar esto. Acción del botón. Y voy a copiar. Esto. Creo que también lo vamos a. No. Este lo utilizamos. El que necesito es. Que en este. Botón. Busque. El. Formulario. Más cercano. Form. Y lo mande. Submit. ¿Vale? ¿Por qué el formulario más cercano? Porque estamos apretando este botón. Save. El formulario más cercano es este. Que es el parent. Inclusive nada más podríamos decir. Dis. Parent. Y va a funcionar. De la misma manera. Entonces. Refresco. Entonces. Juan López. Aquí nos damos cuenta que nos equivocamos. No es un correo. López. Arroba. Software. Guardar. Listo. Aquí en la barra de direcciones. Vemos que nos está llevando. Save. A la ruta Save. Y acá vemos que nos dice que no puede. Ejecutar un post. No lo hemos ruteado. Entonces aquí lo tenemos que rutear. A punto. App. Punto. Post. En su. Ruta Save. Y lo mismo. Una función que va a recibir. Un requerimiento. Un request. Un response. Y aquí. Vamos a hacer. Las líneas que necesitamos. Para que MongoDB. Salve. O edite. Esa. Esos campos. Que le estamos mandando. Que es el nombre. Y el correo. Igual. Su. Edit. Que no lo tenemos. No lo hemos creado. Pero lo vamos a hacer. Y le vamos a decir. Que guarde. Que guarde. El nombre. Y le vamos a decir. Que lo que venga. En el. Request. En su parámetro. Llamado. Nombre. Lo mismo. Lo mismo. Para. El email. Y aquí. Recordemos. Que también. Estamos utilizando. Id. El identificador. Entonces. Lo mismo. Rec. Punto. Param. Recibimos. El parámetro. Id. Y aquí. Después de este objeto. Vamos a. Llamar una función. Donde. Si. Hace correctamente. La edición. Vamos. A. Redireccionar. A la raíz. Y. Si no. Mandamos. Un error. Entonces. Aquí mandamos el. Objeto. O. Error. E. Entonces. Si hay un error. E. No. Estábamos bien. Objeto. Si hay un objeto. Res. Response. Redirect. Que me redireccione. A la raíz. Y si no. Eh. Que mande. Un mensaje de error. Que diga. Error. Al actualizar. Registro. O suscriptor. Y va a tener un código 400. Esto es suficiente para. Ejecutar. El método. De nuestro. Archivo. De modelo. Que es. Suscriptors. Pero. Eso lo tenemos que crear. Porque no existe. Entonces. Punto. Edit. Function. Y aquí vamos a. Utilizar. Al igual que. Tenemos aquí. Este. Anterior. Un callback. Pero. Primero. Los datos. Que estamos recibiendo. Listo. Aquí adentro. En la edición. Hacemos la línea. Correspondiente. Para que. MongoDB. Guarde. Esta. Recordemos. Que es. Save. Y. Lo primero que tenemos que hacer. Es encontrar el objeto. En el que vamos a actualizar. Porque si no. Estuviéramos actualizando el correo. O el nombre de los cinco registros. Que contamos ahorita. Si tuviéramos mil. Pues los mil. Se actualizarían. Y entonces vamos a. Utilizar. Para encontrar. De la misma manera que. Validamos el correo. Y le decimos. A ver. Localízame. Todos los. Los documentos. Que su. Propiedad. Idea. Sea. Este. NewData. Este de aquí. Punto. En su campo idea. Y ahora si. Cuando me encuentres ese. Documento. Vámonos. A ejecutar este callback. Vale. Y entonces. Aquí está el objeto. Este es el error. Si es que hay. Y este es el objeto. Al objeto. En su. Campo. Name. Vamos a asignarle. El nuevo. Campo que mandamos. Objeto en su campo. Email. Vamos a asignarle. El nuevo. El nuevo email. Que estamos mandando. Y entonces. Ahora si. Estamos listos. Para. Mandar a llamar. El método. De MongoDB. Con el objeto. Con los nuevos valores. Y finalmente. Mandamos el objeto. En el callback. Para que vaya de regreso. Acá. Nuestro archivo de ruteo. Sale. Ahora. Hay algo importante. Que. Necesito. Hacer. Y mencionar aquí. Si. Utilizo. Este. New data. New data. Punto id. Nos va a dar. Un número. Pero. Pero. Note. Bueno. MongoDB. Utiliza. Un objeto. Especial. Entonces. Necesitamos formatear. Este id. De esa manera. Que. MongoDB. La reconoce. Entonces. Vamos a crear ahí. Un método. Para que nos. Obtenga este. Objeto. Id. Y entonces. Vamos a crear una función. Le mandamos este. Este. Número. Id. Que tenemos aquí. Ese identificador. Y ahí. Lo único que hacemos es retornar. Y regresamos. S.U.S. Suscriptor. Suscriptors. Y aquí. Vamos a hacer. Esta línea. Aquí apunté. Acordeoncito. Porque. Está muy larga. No me la sé. De memoria. No me acuerdo. Serializer. Punto. Object. Id. Punto. CREATE. From. Text. String. Todo esto se tiene que hacer. Y aquí le pasamos el id. Todo esto se tiene que hacer. Para obtener el objeto. Que maneja. Y. Bueno. Pues ahora vamos a mandar. De llamar ese. Get object. Id. Y le pasamos el id adentro. Y listo. Un poquito. Confuso. Pero. Espero que. Se haya entendido. Esto ya nos debe estar haciendo la edición. No tenemos errores en. En la consola. Y aquí. ¿Dónde está? Joseph. Creo que era Joseph. O era. Era John. Si. Vamos a volver a editar John. Y en vez de López. Le ponemos. John. Arroba. Soft. R. Guardar. Listo. Ahí está. A Erica. En lugar de seca. Le vamos a poner Erica. Nada más así. Listo. A Daniel. Le voy a ponerlo en el que. Guardar. Listo. Aquí está. Entonces ya tenemos. Las opciones de insertar. Editar. Y vamos a preparar. Por último. Las opciones de eliminar. Entonces. Nos vamos a nuestro. Javascript. Que es del lado del. Browser. Y aquí voy a. Configurar todos los botones. Delete. Este botón. Este botón. Delete. Eh. Tiene que ejecutar. La. Aquí está. Todo igual. Tiene que ejecutar. Eh. La función en Mongo. Para que nos. Nos borre. El registro. Eh. Por ahí vimos que. Estamos batallando con. Cuando refrescas. El método post. Te manda ahí un anuncio. Del browser. Voy a hacer esta. Delete. Con. Con. Ajax. A ver si sale. URL. Aquí voy a. Se maneja igual. Con un ruteo. Aquí voy a mandar a llamar. La ruta. Delete. Es una ruta que no tenemos. Todavía. Existente. Pero. La vamos a crear. En nuestro archivo de rutas. Se lo mandamos. Por post. Y le mandamos los datos que queremos. En este caso. Allí. Las puntas. Y aquí va a ser. This. Este botón. Delete. Voy a buscar. El más. Cercano. De los. Li. De las listas. Y entonces. Le digo que me encuentre. Un. Campo. Input. Que. Tenga un nombre. Name. Id. Si recordamos aquí. En gate. Este. Vamos a buscar un input. Que tenga un campo. Id. Vale. Entonces. Pasamos el valor. Bueno. Extraemos el valor. Y eso es todo lo que le necesitamos mandar a. A este. A esta ruta. Delete. En su método. Con su método post. Coma. Y aquí podría. Hacer algo. Si. Si esto. Si esto. Si esta función. Ya es exitosa. En este caso. En este caso. Voy a eliminar. Voy a eliminar. Lli. Entonces. Este me conviene sacarlo. Lli. Y aquí voy a crear una variable. Lli. Igual. Listo. Entonces. Si todo sale bien. Este Lli. Si no me equivoco. En jQuery. Se maneja remove. Y entonces ya. Te lo quita. De tu. De tu HTML. Tenemos que crear esta ruta. Vamos a ver nuestro archivo de ruteo. Entonces. App. Punto. Post. En la ruta. Delete. Aquí está. Function. Recuesta. Response. Listo. Y ahora tenemos que ejecutar una función. En nuestro modelo. Para que se. Para que ejecute la función. En Mongo. Y nos elimine el registro. Entonces voy a ejecutar una función. Delete. Que vamos a crear. Y le voy a pasar. El. Parámetro ID. En este caso utilizo body. Porque lo estamos manejando desde. Post. A través de AJAX. Y. En el. Callback. Manejo lo mismo. Un error. Un objeto. Y valido. Si es. Si no es. Error. Y todo sale bien. Como es AJAX. Nada más. Podemos mandar un mensaje. Ok. Y 200. Para saber que todo fue. Exitosamente. Y si no. Igual. Mandamos un mensaje. Pero aquí va a decir. Suscriptor. A eliminar. No existe. En un código 400. Y por último. Para concluir. Este video. Y este. Programita. En nuestro modelo. Tenemos que agregar ese. Ese método. Delete. Delete. Y aquí le mandamos el ID. No recuerdo. Y bueno. Aquí vamos a. Escribir la. La línea que. Utiliza. Bueno. El método. Que utiliza. Mongo. Para poder eliminar. Y esto. Pues simplemente es. Remove. ¿Qué cosa? En donde el ID. Sea igual. Este. Bueno. Este. Objeto. This. Punto. Get. Object. El ID que. Mande en la función. Y entonces. El callback. ¿Sale? Vamos a ver si funciona. Entonces. Tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Erika. Voy a eliminar. Erika. No está funcionando. Esto es bueno. Porque nos ayuda también a resolver errores. Dice que sus. No está definido. Porque sus lo tengo. Aquí. Pero no aquí. No existe. En el roteo. Ya está corriendo otra vez. Ya está corriendo otra vez. Error. Callback. No existe. Ahí vi. Callback. Está corriendo. Cuto. Listo. ¿Vale? Ya no existe. Ana. Digo. Erika. Voy a eliminar. Este último. De mi que. Hago clic. Uno. Dos. Tres. Desaparece. John. Bueno. Joseph. Uno. Dos. Tres. Desaparece. ¿Sale? Y con esto concluimos el curso el día de hoy. Esperamos que haya sido de utilidad. Que no. Haya sido muy tedioso. Es complicado. Son muchos conceptos. Para explicar. De. De un solo golpe. Como se dice. Y pues. MongoDB. Si es un cambio bastante. Radical. A la manera en que trabajamos las bases de datos relacionales. O. MySQL. Los que estamos muy acostumbrados. Y bueno. Esperamos que haya sido de utilidad. Si aún existen dudas. Si aún. Les gustaría como. Explotar un poquito más. Esta parte de base de datos. Por eso maneje capítulo 5A. Pero. Tenemos este siguiente video. Que va a ser el 5B. Creando un sistema ABC. En español. Altas, bajas y consultas. O como se conoce en inglés. CRUD. Con Node. Y MongoDB. Entonces. Vamos a crear un sistema más completo. Un poquito más interesante. Sin detenerme a explicar muchos conceptos. Para. Porque ya los explicamos el día de hoy. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden recomendarle el video a sus amigos. O publicarlo en sus blogs. Mientras más suscriptores tengamos. O. En nuestro canal. Más rápido voy a publicar. Más rápido voy a publicar. Voy a sentir la presión. De que. La gente quiere ver más videos. Entonces. Si quieren ver más videos. Suscríbanse. Recomiendan estos cursos. Y seguiremos con este trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.